Pensaste que había perdido, ¿verdad? Te equivocaste. Creíste que me rendiría, ¿no? Pero no es así y me vuelvo peor. Esta noche llegó el gran capítulo de la prueba de prueba. Vengo para una prueba de ADN. Perfecto. Comencemos con el procedimiento. A Tess le hicieron una prueba de ADN. Me robó mi vida. Esta noche a las 9 por Telefundo. Tu canal siempre. Firma ahora. ¡Gracias!